La decana, la rectora de la universidad, el intendente, bueno, a todas las autoridades, dirigentes, militantes, distintas organizaciones, el hecho de poder venir acá a Vida María acompañando a Ustín, acompañando también a Eduardo, a Martín, a Nora y a la rectora en esta decisión, que es una decisión que lleva adelante una política de Estado, sin duda, por decisión de la Presidenta, en la que los derechos humanos formen parte de las matrices transversales que deben tener los Estados, los gobiernos, y que todos asumamos esa responsabilidad. Es una tarea que, por cierto, debe desandar el camino del horror que es el del terrorismo de Estado. ¿Y por qué debe desandarlo? Porque estas sacas, como bien dice, eran secretas reservadas, eran justamente la característica más intrínseca que tienen las estructuras políticas y jurídicas de los terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado tuvo esa característica de ser clandestino, por sobre todas las cosas, e ilegal, porque la sociedad nunca iba a aceptar que existan secuestros, torturas, robos de bebés, que existan desapariciones de personas, conflictos que existió en otros tiempos, podría haber sido resuelto por la justicia. Lo dijo la causa 13 y terminó concluyendo así, incluyó a las juntas militares. Esto, el contenido que está aquí, era justamente la matriz del pensamiento de lo que se llamó la guerra sucia, pero que en otros tiempos de Francia contra Argelia lo determinó como los escuadrones de muerte. Y que en Argentina se emuló de la peor forma, porque encontraron lo más dramático que eran nuestros propios miembros de las fuerzas, no eran de otras fuerzas extrañas. Entonces desandar este camino de clandestinidad, de horror, de terror que sembraron durante años para poder instalar un modelo político-económico-social ha sido algo que le llevó mucho tiempo a la sociedad, 30 años de democracia, pero no le llevó quizás tanto a una persona como ha sido el entonces presidente Néstor Carlos Kirchner, de escuchar al pueblo argentino en sus reclamos, sus limitaciones, incorporarlo como política de Estado, marcando las bisagras. Ha sido más bien una decisión muy corajuda. Y se los digo porque en ese momento yo era abogado de los juicios de Córdoba, era abogado de la Organización de Hijos y Familiares, y no era fácil tomar esa decisión. Como no era fácil ponerlo a Eduardo Luis Gualde, quien me precedió en el cargo como Secretario de Derechos Humanos de la Nación, porque fue un dirigente que representó y expresó la vocación, la voluntad de transformación y también lo que fue tratar de luego poder reparar ese camino del horror. Yo solamente quería plantearle algunos aspectos de que las huellas que dejó el terrorismo al Estado están en todos lados. Entonces, la vocación democrática y el espíritu de la lucha por la vida que tenemos en estos tiempos deben estar en todos lados. Por eso, acompañarlo a Agustín y acompañar a todos aquellos que asumen esta responsabilidad con vocación democrática es la tarea que realmente debemos destacar y debemos realizarlo como militantes. Porque la discusión sobre aquel pasado es una discusión del presente. Más claro está que aparece un compañero que recupera su identidad. Cada vez que encontramos estas actas del horror, podemos dar cuenta que las madres y las abuelas tenían razón en otros tiempos, aunque fue el mismo pueblo argentino que las trató de locas. Y hoy las aplauden. Y ese es un logro de la democracia. Ese es un logro de 30 años de aprendizaje de un pueblo que hoy lidera, por suerte, por Dios, al menos la región y el mundo, en cómo resolvimos los conflictos. Quiero decirles que estos debates son debates que nos tenemos que dar. Estas acciones van a seguramente darnos la posibilidad de disfrutar todo esto. Pero la evidencia del horror está. Las huellas están. Nuestros familiares no van a volver porque ellos decidieron en dónde estén. Nuestros hermanos tienen que volver al lado de sus familias. Pero el Estado, y las huellas del Estado, sí, estén nosotros que las recuperemos. Gracias Agustín, gracias Martín, gracias Eduardo.